Hola que tal amigos soy Alex Zamora, les doy la bienvenida a otro nuevo video Amigos como les prometí en el video anterior, ahorita les tenemos el proyecto de las velas de sombra Aquí estamos en el trabajo, aquí es donde la vamos a instalar, aquí tenemos los 4 postes de acero Aquí en la parte de atrás, entonces ya tenemos todo listo Ya como saben estas las mandamos fabricar, entonces ahorita les voy a mostrar un poquito De como es que tomamos las medidas para poder hacer la fabricación Para que nos las hagan especialmente para este proyecto Entonces ahorita les doy todos los detalles para que a ustedes les quede claro Como ya les he dicho, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí les contesto en los comentarios amigos Así que vamonos al video y no se les olvide suscribirse si no están suscritos al canal amigos Así que vamonos al video y espero que les guste Estoy mostrando lo que es el dibujo de como tomamos las medidas De como es que se sacan las medidas para estos proyectos Como pueden ver, aquí tenemos a... Este sería el poste A Después tenemos el poste B El C Y el D Así es como lo hacemos Se tienen que sacar medidas de todo lo que es el perímetro De poste a poste Y también se tienen que sacar las medidas en diagonal Además de eso Se tienen que tomar las alturas Esto aquí son las alturas De cada punto Así es como se toman las medidas para poder ordenar una de estas sombras Una vela Así que espero les quede claro esto Y en el material estamos usando este Esta marca Se llama Alnet Y como ven tiene varios colores Lo que me gusta de esta Es de que está a prueba de fuego Entonces Es resistente al fuego Así por si En esta área donde estamos Pues suele haber muchos incendios Entonces Tenemos eso Para que Para que pueda tener extra protección Hay muchos materiales De los que ustedes pueden ver Y amigos Les voy a dejar la información Del lugar Donde yo las Donde yo las compro Donde me las fabrican Ellos se las mandan a cualquier lugar Donde ustedes estén Normalmente aquí en los Estados Unidos Ya si no están aquí Pues Yo les recomiendo Pues que busquen un lugar Un fabricante Local En este proyecto Pues tenemos Tenemos cuatro postes de acero independientes Entonces vamos a utilizar Estos tensores Todas las esquinas De De nuestra sombra Entonces ya tenemos Nuestros tensores Ya lo abrimos Aquí están los tornillos Ya está todo abierto Entonces vamos a empezar Vamos a empezar a montar Nuestra sombra Y Después Ya una vez que esté montada Vamos a Vamos a apretar aquí En los tensores Para que todo Todo quede bien Los grilletes Están sujetados Al tornillo que ven allá Que tiene una argolla De ahí estamos Estamos sujetando el grillete Y aquí también Ya en la parte Donde conecta A lo que es el anillo De nuestra sombra Tenemos Tenemos este grillete Entonces Así es como Así es como Lo vamos a ir montando El cable Es importante Que vaya En medio De lo que es Este anillo Y así lo vamos a hacer En cada En cada lado Aquí es donde salen Los extremos En esta esquina De lo que es El sobrante De los cables Entonces Tenemos estas Pequeñas abrazaderas Estas las vamos a aflojar Estas abrazaderas Para poder Para poder colocar Lo que es esta esquina Poder instalarla Poder conectarla Y vamos a dejarlo flojo Porque Porque todavía nos falta La última esquina Entonces queremos Que el cable Se pueda mover Con Con facilidad En la parte de adentro Aquí vamos a utilizar La ayuda de un cincho Amigos Para poderla Poderla llegar Para poderla conectar Pues ya se hizo La conexión Amigos Con la ayuda De De ese cincho No esta No esta tan duro Pero si es Si es Si es mejor Para Para poder apoyarse Y como les digo Asegúrense Que el cable El cable Lo que es El sobrante El cable Este flojo Porque si no No va a poder circular Adentro de lo que es La costura El cable Entonces ya ahorita Vamos a poner La última esquina Ahora se aprietan Ya las Abrazaderas De donde están Los extremos Del cable Pues ahora Ya nomas Es tensar Amigos Se tiene que ir Ajustando De poquito A poquito En cada lado ¿Cómo se hace Para que entre Hace falta Más tensión Vale Si Hasta donde La pusiste Primo Para los postes De metal Vamos a utilizar Este tipo De tornillos Que son Tensores Entonces Lo vamos a abrir Vamos a sacar Lo que es el tornillo Para que después Podamos apretar Entonces Esto es lo que se va a utilizar En los postes Y allá en el lado De la casa Nada más vamos a utilizar Unos grilletes Que es lo que Veamos montado En nuestra placa Entonces En esos dos puntos Vamos a poner Grilletes Y como les digo Los tornillos Tensores Ya van en el lado De donde están Los postes Es importante Que el cable De acero Amigos Vaya adentro De lo que es La argolla Porque si no Se puede dañar Y pues no No es la forma Correcta De instalarlo Hay que abrir Los tornillos Tensores Para que tengamos Espacio Para después Trabajar Para tensar Todo lo que es Nuestra Nuestra vela Estamos apretando Esta también Amigos Aquí tenemos Esta otra Que es un poquito Diferente Como ya les había Dicho Anteriormente La tenemos Conectada A la casa De la casa A esos dos Postes Es el mismo Material Pero este Es otro Color Como pueden Ver Y pues Esta es la Conexión Aquí Nada más Tenemos Los grilletes Directamente A la placa Lo mismo En este Otro lado Entonces Aquí Aquí nomás Ya hace Esta conexión Y nada más Tenemos que Apretar En los lados De donde Están Los postes Entonces Esta es una Conexión Un poquito Diferente Pero creo Que cuando Conectan A las casas Eso lo hace Un poquito Más fácil ¿Verdad? ¿Listo Primo? Amigos Pues con esto Concluye La instalación De la vela De sombra Número Uno Entonces Ahorita Vamos a ir A Ahorita Vamos a mostrarles La número Dos La azul También La estamos Poniendo El mismo Día Tocó Que coincidieron Las dos A la misma Vez Y pues Es algo Una muy Buena opción Esta También Es Está Prueba De fuego Es resistente Al fuego Y pues Aquí la tenemos En esta área Abierta Amigos Como pueden ver Aquí tenemos Esta chimenea Es de gas No vayan a creer Que van a quemar Leña Y van a Van a hacer Una fogata Hasta allá arriba Y pero Aparte Está a muy buena Altura Si esta es la instalación De la vela De sombra Número Dos La azul Ya quedó Todo terminado Está muy Fuertemente Está tensada Pero muy bien Hace Les quiero mencionar Que Aquí no hace Tanto aire Tanto viento Pero realmente El cable Que tienen Es muy resistente No pasa nada Con los vientos También A A los que se preocupan Del agua Estas no tienen No están totalmente A nivel Tienen un declive Entonces el agua Puede correr Hacia los lados Lo otro Es que el agua También se puede Minar por dentro Pero es recomendado Que se le dé Un declive Para que no se vaya A acumular El agua Por dentro Amigos Aquí en la descripción Del video Les voy a dejar La información De donde las pueden Ustedes comprar Aquí la compañía Donde yo las compré Se las puede mandar Aquí en Estados Unidos A donde sea Ellos les darán Las instrucciones De como es que se piden Pero ya ustedes Tuvieran que hacer La instalación Y pues ya Creo que ya Tienen una idea De como se instalan Así que instalarlos Es muy sencillo amigos Cualquiera los puede hacer Así que amigos Espero les haya gustado Este video Me dejan aquí En los comentarios Si para ustedes Es una opción Que les gusta Si es algo Que les atrae Me dejan saber En los comentarios Realmente a mi A mi si me gustan Bastante Como pueden ver Es realmente Un detalle Arquitectónico Bonito Es una buena opción Para sombra Para estos trabajos Así que Espero sus comentarios Amigos Que les parece Bienvenido 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 Gracias.